¡Eh, Tinkatov! ¡Déjame! Estaba comenzando ya el episodio nuevamente y tú luego me vienes de chismosa, ¿eh? ¡No das asco hasta! ¡No se le vale, Tinkatov! ¡Vale! Aquí hay otra ruta que podemos explorar Sé que se me va a quedar largo el episodio pero es que a mí me encanta explorar los lugares que son muy grandes ¡Eh! Ya vale, Tinkatov, ¿no? Ok, ahí se ve la Pokémon la fantasma ¿Ven? Esa cosita de aquí Esa bolita roja de ahí Venga, vamos a por la señora esta Bueno, vamos Vas a crear arte ¡No puedes hacer grafitis! A ver, lo que es A ver, mi escárvara de 11 tiró la bomba ¡Germen! ¡Y ya está! ¡Toma ya! ¡Ah! 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 41 Dunfan Y quiero sacar a Frostmash Venga, voy a sacar a Serum Age Venga, Serum Age ¡Benito! Y le voy a tirarle Barra Humbría ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Muy bien, Serum Age! ¡Ay! ¿En qué estaría pensando! Pues ves, te dije que no puedes hacer grafitis en lugares donde están absolutamente prohibidos o están bajo la ley ¡Hola! 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 Yo ya te capturé, pero bueno ¡Eh! 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 en un acantilado, ¿sabes? ¿Te podré dejarme en paz? Gracias. Venga, proseguimos. Voy a saltar porque hay un MT justo aquí. Bueno, si hago esto y primero esto, ya está. Un tapé, a ver. Esta no es tan mala, pero la semente son de un solo uso, a ver.